Música Lo que se está realizando es una limpieza del cauce de Mantagua. Son aproximadamente 500 metros lineales que van desde la calle Las Palmeras hasta aproximadamente el camping de Mantagua. Específicamente es el retiro superficial de la capa vegetal existente que hay en el cauce y en las riberas. Lo anterior, debido a que la Dirección de Obras Hidráulicas realizó un estudio de las aguas fluviales en el sector y el estudio indicó que es un sector posible de desbordamiento del cauce. Para lo cual, la Dirección de Obras Hidráulicas realizará un levantamiento topográfico exhaustivo o acabado en el sector para realizar un diseño de obras de defensa fluviales necesarias para el sector. Y el día de hoy nos encontramos acá en el sector de Mantagua. Es un trabajo coordinado que se está realizando a través del Área de Vialidad de la CEPLAN en conjunto con la Dirección de Aseo Yornato para poder, en el fondo, realizar los trabajos de despeje del cauce y de la ribera del estero Mantagua. La importancia de esta intervención tiene que ver con que la DOH, que es la Dirección de Obras Hidráulicas del MOB, ha determinado que estos 500 metros que van a intervenir pueden ser un posible foco de emergencia en tiempos de invierno. Por lo tanto, la DOH ha pedido la colaboración de la Municipalidad, la Municipalidad ha acudido con el trabajo que están haciendo acá. Por lo tanto, es importante que la comunidad sepa que lo que estamos haciendo acá va en beneficio de la comunidad porque vamos a propiciar que la DOH pueda intervenir, que pueda hacer el reforzamiento del cauce que ellos tienen proyectado hacer. Entonces, la idea es que los vecinos estén enterados, que es la Municipalidad la que está interviniendo a este punto y que, en realidad, estamos acudiendo a los 500 metros que definió la Dirección de Obras Hidráulicas como foco de peligro en el caso de inundación para el invierno. ¡Gracias!